y un saludo amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y bueno nuevamente el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la resolución 8k que recientemente hice un vídeo en aquel caso estábamos jugando juegos triple a pero en un pc de última gama no ahora me ha venido un poco la el gusanillo de si podemos jugar a juegos 8k en lo que podría ser la playstation 5 pro y digo esto y ya sé antes de que empieces a colocar aquí abajo tú a votar todo tu odio acerca de la estafa que es el 8k en consolas y que son y todas estas cosas esto es simplemente un ejercicio de curiosidad porque para empecemos por el hecho de que aunque la caja de la playstation 5 dice 8k o que primero no creo que nadie se haya comprado por mucha publicidad engañosa que puede estar haciendo son y se haya comprado una playstation 5 esperando de verdad jugar 8k porque la mayoría no tiene ni siquiera un televisor a 4k entonces no creo que nadie se haya comprado una playstation 5 con la intención de jugar a 8k sin embargo bueno está allí pero lo más curioso del caso es que independientemente de si hay o no algún juego a 8k en la playstation 5 que realmente no lo hay ok lo que hay es un juego que es de turis funcionando a 4k con digamos doble resolución pero para el antialias lo que realmente no hace que puedas jugar el juego como tal a 8k sigue siendo 4k la playstation 5 tampoco tiene habilitada la opción de salida a 8k o sea si tú conectas a la playstation 5 un televisor 8k no puedes verlo en 8k entonces todo este tema de los 8k en playstation si ya sé lo que sé que es un engaño es un estafa lo que tú quieras pero bueno ese no es el punto de discusión de este vídeo ok así que por favor este tipo de odio este tipo de comentarios que no aportan nada te pediría que lo deje en otro lado o vayas a twitter y lo expreses no entonces el tema está en que se ha hablado de 8k para playstation 5 ahora quien lo ha hablado no ha sido son y pero muchas personas han hablado de que son y quisiera apuntar a los 8k no sé exactamente para qué si esto fuera verdad pero bueno ese es el punto y en algunos vídeos que hice anteriormente estábamos teorizando acerca de cuál podría ser la potencia real de playstation 5 en temas de rasterizados sin incluir ray tracing porque bueno hay realmente allí está muy a la deriva ya que no tenemos realmente idea de cómo podría ser entonces me preguntaba será posible que algún juego de playstation 5 pro pudiese ir a una resolución de 8k recordemos que playstation 5 pro también va a venir con la tecnología pss r que es una especie de reconstrucción tipo de lss utilizando inteligencia artificial y que debería ser bastante buena entonces la vez pasada habíamos teorizado que un yo yo pienso o teorizado que una playstation 5 pro tendrá una potencia de rasterizado como la de una rx 6800 no más o menos puede ser un poco más pero creo que más o menos está por allí la situación entonces lo que voy a hacer el día de hoy es que voy a intentar jugar a juegos a 8k utilizando una rx 6800 para ver más o menos qué resultados obtenemos y ver de esa manera pues si en teoría la playstation 5 pro podría mover algunos juegos triple a a 8k y también porque no algún india si te digamos que no sea tan tan pesado para ver si bueno si es posible y si sony se atreverá a sacar un juego triple a a 8k también tendremos que ver qué sacrificios tendríamos que hacer porque si para jugar el juego 8k tenemos que poner el juego en modo potato gráfico pues la verdad que prefiero quedarme con los 4k y jugarlo con la máxima calidad pero como digo siempre estos son experimentos curiosos para un poco saciar digamos la nuestra propia curiosidad así que aquí están los resultados iniciamos este recorrido con un juego indie para empezar las cosas de manera suave y en este caso estamos usando el contra recién salido y debo decir que en esta simulación de hardware que estamos haciendo la verdad es que el juego corre a 60 fps aunque como te podrás dar cuenta no son completamente estables pero no creo que sea un problema de potencia creo que es más un problema de optimización o no está pensado para estas resoluciones y se comportó un poco raro porque incluso debo decir que el input lag me pareció un poco más alto de costumbre o como que no se sentía así el juego se sentía un poco más pesado que en otras oportunidades que los jugados sin embargo creo que si este juego quisiera salir en una playstation 5 pero no tendría demasiados problemas realmente en que lo pudieran hacer funcionar de manera optimizada a 8k puesto que además de tener más ancho de banda seguramente en directamente en la api de la playstation 5 iría mucho mejor luego evidentemente tenía que probar de un eterno uno de esos juegos que lo puede jugar a cualquier en cualquier cosa esencialmente porque corre muy bien entonces bueno mira acá tiene que ir es genial lo malo es que este juego no soporta fcr entonces no pude realmente utilizar ningún tipo de rescate y más allá de resolución dinámica y en resolución dinámica con los gráficos en medio logré puedes jugar al juego sin ray tracing evidentemente a una media de 50 fps yo creo que en una playstation 5 pro esto podría ir a 60 fps ya que al utilizar algo como fcr pero en este caso el playstation screen resolution upscale este nuevo que van a incluir el pc ssr creo que iría bastante bien entonces pues si este juego diría que podría correr a 8k a 60 fps en una playstation 5 a muy buena calidad en líneas generales luego tenemos dying light 2 nuevamente pues este juego lo para poderlo correr a una frame rate jugable en este caso que ha sido unos 30 fps tenemos que usar fcr en performance mode que es el más bajo que podemos llegar en dying light 2 pero también hemos tenido que colocar los settings en low entonces particularmente este es uno de los problemas que encuentro con la necesidad o querer llegar a unas resoluciones tan altas y es perder la calidad no porque en una playstation 5 pero por ejemplo yo preferiría que mantuvieran 4k o la una resolución más o menos decente pero sin llegar a estos niveles y así por ejemplo colocar más ray tracing hacer que el juego con ray tracing vaya a 60 fps en vez de tener que ahora tener que jugar el juego a 30 fps en low simplemente para llegar a una resolución tan alta pero de que es posible es posible ahora es un forbidden west es otro juego que también pudimos llegar a una tasa de frames bastante decente pero nuevamente tenemos que usar fcr ultra performance todo caso supongo que playstation super scale resolution pssr va a ser mucho mejor que fcr y entonces bueno se verá mejor pero en todo caso en la situación es que nuevamente tenemos que jugar en medium settings lo cual yo creo que va más acorde a playstation 4 que playstation 5 y todo esto para jugar a 30 fps cuando preferiría jugar a una resolución de 4k 60 fps con mejor calidad que estar jugando a 8k 30 fps simplemente por tener esa resolución pero nuevamente si lo que playstation busca es un poco fardear bueno técnicamente si podría sacar este juego a 8k pero como todo utilizando técnicas de reconstrucción de las of us part one nuevamente pues se comportó mejor de lo esperado sabiendo que no es un juego de lo más optimizado viendo todas las situaciones que hemos visto con otro juego acá pudimos correrlo en medium settings nuevamente y no porque en high no se pudiera porque el problema está en que hay incluso ultra high pues el juego no llegaba a 30 fps pero en el caso de la memoria no había problema con la 6800 porque tiene si se llegaba a de vram y estaba bien pero acá si queremos jugar más o menos 30 fps tuvimos que usar fcr ultra performance y medium settings porque hay o ultra settings pues se nos iba mucho por debajo de esos 30 fps que lo hacen jugable nuevamente pues no está nada mal no conociendo que este un juego que ya muchos de nosotros hemos jugado 30 fps ya partiendo de lo que fue la generación anterior etcétera pues nuevamente pues si playstation simplemente quisiera sacar pecho de la resolución podría hacerlo otro juego que he probado y que este también nos ha dado muy buenos resultados el spider man mal morales sin embargo digo buenos resultados porque acá estábamos más cerca de los 60 fps que de los 30 pero nuevamente hemos tenido que sacrificar cosas como ray tracing para poder llegar a esa resolución es que si activamos ray tracing no llegamos ni a los 30 fps entonces para mí sigue siendo como demasiado sacrificio para llegar a 8 car nuevamente espero que la potencia de la playstation 5 se utilice pro se utilice para cosas como mejorar el frame rate la resolución la calidad gráfica estoy seguro que va a ser así que el 8k no va a ser algo que se va a utilizar y el juego que lo haga lo va a tener más como una opción así como para decir o mira si quieres llegar a 8k pues puedes hacerlo no pero dudo realmente que alguien le vaya a dar mucha importancia a una opción como esa viendo todos los sacrificios que hay que hacer recién el 4 es otro juego que podemos llevar a 8k con lo que yo creo va a ser la prestación 5 pero pero usando ahora un fcr que no es ni siquiera tan digamos no es performance no es tan activo tan violento tan alto porque en este caso únicamente tenemos que usar fcr balance eso sí el balance preset el cual nuevamente no tiene absolutamente nada de ray tracing que es uno de los problemas más que todos de md pero ojo porque recordemos que el ray tracing que va a traer la playstation 5 pro se supone que está bastante más optimizado de lo que una rx 6800 puede hacer así que bueno todo es posible la verdad no estoy completamente seguro pero bueno esto es otro juego que en teoría podríamos jugar a 8k 30 fps usando fcr balance con un preset no tan agresivo es que incluso un juego como avatar en este caso pues pudimos estar cerca de esos 8k pero en este caso pues no es estable se baja mucho por debajo de los 30 pero repito en el caso de avatar es un juego utiliza ray tracing incluso si tu hardware no soporta ray tracing entonces en playstation 5 pro probablemente teniendo un ray tracing más optimizado podrían llegar a esos 30 fps utilizando medium settings pero usando algo así como reconstrucción ultra performance que parte de 1440p como resolución interna así que bueno nuevamente es otro de esos casos en lo que es posible pero yo no sé si sería recomendable y bueno definitivamente que jugar a 8k es técnicamente posible algunos juegos sobre todos los indios evidentemente se pueden jugar y algunos juegos triple a pudimos hacerlos funcionar a unos 30 fps allí utilizando técnica de rescalao y demás pero realmente no sé qué sentido tiene más allá que fardear no si son y llegase a sacar un juego playstation 5 a 8k pues supongo que no sé quién lo realmente lo va a poder disfrutar lo primero es que la playstation 5 pro finalmente tendría que venir ya habilitada para la salida 8k pero más allá de eso también está la pregunta de qué sentido tiene cuando hemos tenido que bajar tanto la calidad gráfica en algunos juegos para apenas llegar a unos 30 fps no puedo entender que algún indie funcione a 8k pero repito realmente a alguien le interesa jugar algún indie a 8k o sea creo que al final si te compra una playstation 5 pro probablemente es para jugar a los juegos triple a la mejor calidad posible sobre todo los exclusivos de sony no y creo que intentar bajar la calidad gráfica quitar ray tracing etcétera únicamente para llegar a una resolución más alta de mi punto de vista no vale la pena como experimento nuevamente digo estaba bastante curioso hemos podido ver las posibilidades de una rx 6800 también de lo que creo que podría llegar a ser la playstation 5 pro en términos de rendimiento pero 8k no sé por qué es un tema de conversación no sé ni siquiera por qué playstation 5 lo ha puesto sobre la mesa no entiendo qué sentido puede tener pero bueno es lo que hay y bueno como dije como experimento está interesantes tú qué opinas crees que es importante la resolución 8k te gustaría jugar a 8k aunque sea un indie tienes planes de comprar tu monitor 8k hay algo de 8k que te llame la atención particularmente bueno a mí no pero lo de aquí en la caja de comentarios como siempre nos vemos en un próximo vídeo hasta luego